Con los premios Emprendedor 21, impulsamos a las Startups valientes, aquellas que aportan soluciones a los retos del mañana. El talento y la transformación digital que se genera en el mundo de las Startups es fundamental y nosotros permitimos que ese conocimiento se transfiera de las pequeñas empresas o de las Startups a las empresas más consolidadas para avanzar en su proceso de transformación digital. A través del reto Deep Tech 21 apoyamos a aquellas empresas que están transformando la industria y nos ayudan, por tanto, a ser más competitivos. Emprendedor 21 cumple 14 años. 14 años en los que hemos visto, hemos ido viendo crecer el ecosistema emprendedor de nuestro país, fortaleciéndose año tras año. Este año también hemos recibido cerca de mil solicitudes, un gran número, y ello pone de manifiesto la gran vitalidad de este ecosistema emprendedor. Entidades como Enisa y CaixaBank deben estar atentos, y estamos, a las necesidades de supervivencia de las pymes y el emprendimiento en general. Sin embargo, es un momento de gran oportunidad para la transformación de los sectores, para emprender en nuevos modelos más sostenibles, digitales y justos. Pues en España la situación es muy favorable a efectos de producción científica. Estamos en los ecosistemas de renombre a nivel mundial, o sea, somos top 12 en producción científica. Esa sería la gran oportunidad que tienen España y Europa, de transformar esa excelencia en una industria mucho más competitiva, que genere, pues, valor para todos. Resulta esencial apoyar la transferencia de ese conocimiento al mercado. Apoyar la generación de nuevas empresas de base tecnológica, con potencial de crecimiento, es un gran reto, que contribuirá a dotar de dinamismo nuestro tejido empresarial, generando empleo y bienestar social. El Open Innovation no es nada más que unir dos mundos, que es el sector emprendedor y el corporate. Y eso es lo que es Emprendedor 21, esta unión de dos mercados completamente distintos y que trabajan conjuntamente. Apoyando la transformación vía el talento que se genera a través de los centros de investigación y a través de las universidades, conseguiremos que la industria española mejore en competitividad e innovación que tanta falta nos hace para competir a nivel internacional. Queremos premiar el talento y la capacidad de dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentarán las sociedades del futuro.